hola cómo está este va a ser uno de esos vídeos cortitos cortitos donde le muestro una función que a veces no conocemos o que algunos lo conocemos bueno y se la comparto con ustedes muchas veces como dice el título como reiniciar el iphone y usted me dirán germán muy simple agarras así apagas el teléfono y después lo aprendes bueno a mí a veces me pasa que hago esto y después como el teléfono está volviendo a iniciar me olvido me olvido de encenderlo entonces existe una función donde nosotros podemos reiniciar el teléfono y es eso lo que le quiero compartir por eso le digo que es un vídeo de lo más simple que hay como lo tenemos que hacer muy simple se lo pedimos a siri siri reinicia el iphone por favor le di al botón de reiniciar entonces el teléfono ahora hace el boot y se reinicia es lo mismo que apagar y pretender es una pavada pero lo puedo reiniciar cuando el teléfono no está respondiendo porque lo quiero organizar porque lo quiero reiniciar y el teléfono tendría que fíjese ahí está ahí ya está encendiendo el teléfono bueno por eso como le dije en el título es algo muy muy simple espero que les sirva este tipo de vídeos cortitos así y medios medios como simples muy pavos aprovecho para mandarle un saludo a todos y hasta el próximo vídeo